Sí, alrededor de las 12.10 de la noche se convoca la presencia de bomberos en el barrio Primera Junta por un posible incendio de vehículo al arribo de la dotación del cuartel central con prueba que sobre un Peugeot 405 se está desarrollando un incendio totalmente generalizado. El mismo se trabaja por un lapso de unos 35 minutos para extinguir y controlar la situación. Solamente sufrió daño toda la estructura del vehículo. La casa que estaba alindante al mismo no sufre ningún tipo de daño ni ningún tipo de persona sufrió ningún tipo de lesión. El propietario de la vivienda lo tenía resguardo al ser de un vecino. El mismo no estaba en funcionamiento hace unos cuantos meses. Así que bueno, las causas se están investigando, pero no había ningún elemento que pudiera generar el incendio por sí solo. Tenemos entendido también que había algunos problemas familiares en relación al vehículo, una cosa administrativa de ese tema, así que bueno, se están investigando. Gracias. 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 Gracias.